Como buenas a todos, gente de YouTube, siendo el 1009, que es tener un amplio comentario de grandefauto Y buen chicos, soy Echo, este nuevo vídeo se hace en el modo online, en el cual, como veis, me voy a bajar un momento de este helicóptero Para intentar liberarme de la persecución de una forma un tanto extrema Pero más que nada, espero que el compañero se haya bajado, oye, pero un segundo, vamos a ver No, no, o coño, como se le haya pegado, ya verás, ya verás, un segundo Vamos a ver mientras tanto, porque por aquí Skander nos comenta que la vamos a liar Bueno, ya, eso está pensado, sabiendo que es una partida por aquí en el modo libre Y hay tanta gente de la crew, o amigos, o lo que sea En sí, vamos a intentar liar una partida, lo que viene a ser un poco inmensa, o sea, más que nada Aunque sea trolear a la gente, aunque sea liarla con la policía Seguramente en cuanto nos acumulemos un par de la crew, la reventamos Pero bueno, da igual, antes que nada, chicos, me gustaría aterrizar si puedo ser fuera de este... No, 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 mierda, nada, pues nos lo comemos, venga Iba a decir si fuera este aparcamiento, fuera este garaje o lo que se coño sea, vamos Pero bueno, antes que nada, mientras... ¡Epa! ¡Epa! Que aquí uno se nos la pega encima Encima la... ¿Pero por qué coño he recibido yo el dinero? Vale Da igual, en fin, bugs, chorras, que acabas de pasar en los últimos 5 segundos Que no sé por qué cojones se ha caído una persona lagueada De repente me ha dado el dinero de su muerte directamente a mí Y no sé qué coño está pasando, de verdad Pero bueno, da igual, mienta Mientras tanto, vamos a intentar estar por aquí Vamos a estar, bueno, esperando un momento lo que viene a ser el garaje Y vamos a intentar bajar por abajo porque si no el helicóptero nos va a acabar violando Pero joder, casi me lo cargo, tío Vale, pues este de la crew, pero en teoría no me deja acceso... No, no me deja acceso a su vehículo Bueno, pues nada, se puede ir un poco por ahí Que no, si es que de momento si no nos deja acceso por aquí Imagino que lo estaría tocando, no se ha dado cuenta de que lo tenía Y nada, pero mientras tanto, pues mira Toda la gente esta que ofrece un vehículo Y no sabe que tiene el acceso este prohibido Para los demás compañeros Con el menudo SLED perfectamente lo podéis quitar O sea, le dais a SLED, le dais a compartir vehículo Y para todos, o para nadie, o para solo el crew, o amigos O como veáis Pero mientras tanto, pues mira, como ya sabéis Es un apartado bastante importante Desplazarse con los coches de los compañeros y tal Y tener en cuenta de que si alguno de vosotros lo tenéis activado Cuando pilotéis un coche y los demás estén huyendo Buscando refugio o lo que sea Jamás se van a poder subir a vuestro vehículo Lo que va a ser una patada en las pelotas Pero bueno, da igual, eso da igual Vamos a ver mientras tanto Porque es que Ahora quedándome aquí con la duda Me gustaría saber dónde coño está el este El helipuerto o la policía Ya que mientras tanto Estamos al lado de una comisaría de esta de policía Y no sé dónde coño está O sea, perdóname el detalle Perdóname que no me sepa el mapa Pero es que Hace como dos o tres semanas que no juego Prácticamente en serio Explorando todos los rincones de Grand Theft Auto Y ahora Es que juraría Que la comisaría de policía está justamente al lado de esto Pero que es que no tengo ni puta idea de dónde está Vamos a ver un segundo Venga chicos Vamos a intentar cruzar la calle Vale, espérate Creo que la tenemos No, espera, espera Mejor vamos por aquí Vamos por aquí Se me ha ocurrido una idea mucho mejor Y es que nos tiramos directamente por la valla En lugar de recorrer lo que tenía pensado correr Y vamos a subirnos un momento por esta zona Bueno, la zona de refrigeración por aquí Nos subimos Subimos para arriba para las tuberías Y luego después pillaremos el helicóptero Que imagino que estará por aquí arriba Pero venga Mientras tanto Pues venga, subimos por aquí Epa El helicóptero Me cago en la puta tío El helicóptero este que no spawnea Vale, no spawnea Muy bien O sea, esto lo que se llama Improvisar Ahora qué coño hacemos Sin nada prácticamente de vida Con un helicóptero apuntándonos La escopeta no le llega al alcance Así que vamos a utilizar la M4 Y vamos a ver para dónde coño nos metemos En serio Que es que voy a acabar mal Pero desde el principio El vídeo se veía aquí Y va a acabar mal Vamos a ver un segundo chicos Mientras tanto vamos a probar por aquí A ver si podemos intentar Dispararle por aquí a estas personas Vamos a ver Joder Es que se nos lo pone difícil Vamos a intentar huir por aquí Porque es que de momento No le veo el lugar Para intentar atacarlo seriamente O sea, de verdad Que es que con estos lugares Me pueden meter tres hostias fácilmente Y sin ningún problema Y a ver un segundo Oh Qué hostia Qué hostia Y no sé cómo cojones No me he matado O sea, no sé cómo cojones No me he matado Vamos a ver Nos comemos aquí un momento En la comida y tal Vamos a intentar recomernos Bueno, lo que me hace bastante O sea Espera un segundo Vale Es que había oído Había oído como una especie De hostia de helicóptero Y no, no Resulta que se le ha pegado Un helicóptero con el otro Vamos a ver Venga, pues mientras tanto Pues seguimos por aquí Y nada Una vez que estemos por esta zona Vamos a intentar llevarnos La moto esta de una persona Obviamente esta es una moto De algún dueño De alguno de la criuta Ah, bueno, sí Está en la de Tails Coño, está en la moto Que me ha ido a buscar Bueno, se la tengo que robar Un momentito Es que me haga Bueno, es que se caja en mí Mismamente Pero es que yo la tengo que robar Para salir de aquí invitando O sea, en serio No lo sé Tiene que haber alguna manera Por aquí Joder, tío Hostias a toda la gente Que se está matando por aquí Joder Vamos a ver si podemos subir De alguna manera Vamos a ver si tirando por aquí Giramos un momento A mano derecha Sí, a mano derecha Están respawnando la gente Y vamos a ver un segundo Espera Espera, que este me lo saltó Creo que este es el dueño de la moto Sí, el dueño Joder Va todo de verde, tío Va todo de Grimpy De puta madre Vamos a ver si lo recogemos Y salimos por aquí pitando Porque es que más que nada Me gustaría llegar Más o menos a la zona Esta del helicóptero Ya que no hemos pillado El de la policía Pillamos el del hospital Que creo que encima Es con... Bueno, no es el anidator solamente Es el de las anidatoras No sé cómo se llama ahora mismo Da igual, bueno A todo esto da igual Porque seguimos por aquí tirando Y más que nada Tenemos que tener cuidado De una cosa No nos queda demasiada vida Tenemos que tener cuidado Con el helicóptero Encubrirnos antes de llegar A por helicóptero Y regenerar el pensado Un plan Y me gustaría intentar Que al menos Toda la gente Está en la crew Joder Y es que encima Con toda la gente Que se nos está acercando Tenemos que tener Bastante cuidado Más que nada A ver Todos aquí, vale Uno me está encubrido ¡Hostias! Joder La madre que lo parió El del lanzacohetes La madre que lo parió Que se os tomadao A ver un segundo, chico Porque es que joder Ese tiene nivel 100 ya, ¿no? Vale Me queda de puta madre O sea, nivel 100 el chico Ya tiene un lanzacohetes Súper equipado Súper chetado Y aquí disparando Y ametrallando Todos los coches Estos de policía Y vamos a ver Un segundo No te pongas en medio Vamos a ver Venga ¡Hostias! Espera ¡Eh! ¡Eh! ¿Coño? Un segundo Porque acabo de Acabo de meter el oído Bueno, acabo de meter el oído Qué mala suena eso Pero acabo de oír esto Lo que viene a ser la escalera Y creo que estaban Un par de guardias Subiendo a la vez He tirado el de arriba Y he tirado todos los de abajo De golpe O sea, más que nada Me ha impresionado la cosa Porque no es algo Que se suele hacer Pero bueno Da igual, venga Todo esto El piloto este en el helicóptero Vamos a ver si hay alguna manera fácil Vamos a ver por aquí Con el franco Y se nos oculta el este Me cago en la puta, tío Nos lo está poniendo fácil, eh Como ya sabéis Nos lo están poniendo facilísimo O sea, por aquí Mientras tanto Con lanzacohetes Con 4.000 dólares ¡Hostias! Joder, tío Pero el del bazooka, tío No sabe gastar el dinero De otra manera O sea, que un lanzacohetes Te puede costar Yo que sé 500 dólares Te costará cada unidad O 1.000 dólares O sea, una puta burrada, tío Bueno, da igual Da igual, venga Todo esto nos quedamos Simplemente con este Con los helicópteros Justo de por medio Y me gustaría intentar Derribarlo de alguna manera Pero bueno Sin el lanzacohetes O sin el chico del lanzacohetes Que no empieza a usarlo Porque de verdad Me parece que eso Tiene que salir caro de la hostia Joder Oye, no se corta ni un pelo, eh Este tío Derrochando munición Por lo que viene a ser Todos los lados Pero bueno, venga Da igual Mientras tanto Seguimos por aquí Vamos a intentar Pillar la M4 A ser posible Y vamos a intentar Tirotear a todo esto Y venga Aquí tenemos un policía Aquí, vale Dos en cadena Venga, vamos a intentar Matarlos a todos Y antes que nada No se cuando coño Me darán la quinta estrella Más que nada Porque llevamos por aquí Cuatro años y medio Pero venga Mientras tanto Nos viene Vale, nos viene por aquí Un talgero Ryber Vamos a ver si puedo aterrizar Porque también es otro en la crew Y vamos a ver Porque es que Hay cinco personas Oye, ahora que estoy contando bien Hay cinco personas justo Hostia, espérate un momento Que me pilla el helicóptero por aquí Vamos a ver si nos podemos subir Yo me subo Sí, hay cinco personas Efectivamente Se van a dar aquí de hostias Por intentar entrar Vamos a ver un segundo Hostias Lol, que se la Le ha partido la cara Vale, ya no hay cinco Ya no hay cinco Nos podemos ir abriendo por aquí Vamos a ver Porque es que Pedazo de burra que acaba de ocurrir O sea, había cuatro Uno la mata por descuidar Otro, venga Problema fuera Vamos a ver Porque es que se tiene que estar Cagando en la puta Ahora mismo del chico que la ha matado Pero bueno Como ya sabéis Si intentáis utilizar un arma Cerca de una persona Que sea de vuestra queue Sea de vuestros amigos La matáis de un golpe En serio Que es que Es un fallo que se debería arreglar Porque es que entre la crew No debería haber ni siquiera ni fuego O sea Yo considero que al menos Al traer a tu amigo Bueno, de amigo de Playstation O de la crew En teoría no le podrías Ni hacer daño O sea, no le deberías Ni hacer ningún tipo de daño Ni pegarle y matarle O cualquier otro tipo de cosa Y eso es una Bueno, en sí Es un punto que considero Bastante malo Porque tú vas, por ejemplo De, no sé Atraco a un banco O lo que sea Con tus compañeros Estas de la crew Y nada Lo primero que te puedes encontrar Pues es que Más que nada Es que uno acabe matando al otro El otro acabe matando al otro El otro acabe matando en cadena al otro Y espérate un momento Este chico a donde va Espera Se está girando Vale, está girando por aquí Creo que nos lleva hacia los helicópteros Bueno, no sé a dónde coño Nos está llevando Vamos a ver Mientras tanto Si puede ser que aparque Sí, aparca Aparca si puede ser posible Vale Vale, pues nosotros Vamos tirando por aquí Es que Más que nada Nos hemos dejado ahora mismo En mitad de la puta nada No sé por qué aparca aquí Pero bueno Da igual A mí por tanto ahora mismo Me queda el recorrido Que es bastante largo Y nada Como veis Pues por aquí Joder Es que nos está persiguiendo aquí Todas las fuerzas policiales Vamos a ver Venga Y ni siquiera las 5 estrellas De puta madre Pues bueno Mientras tanto Nos dirigimos directamente Hacia los helicópteros Vamos a ver aquí Por la gente Bueno, aquí la gente Se está matando Venga Y yo incluso esto Bueno, incluso veré Si acaba bien la persecución Y nada Yo, mientras tanto Bueno, lo que voy a hacer Es cortar el vídeo Y si acaba bien la persecución Y tal Intentaré subirlo en otro Pero bueno En fin chicos Espero os haya gustado Y no sabéis de comentar Puntuar Suscribiros a lo que queráis Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!